Las trochas de hoy son la manera de vivir de nosotros, el sustento para poder comer. Aquí tenemos una incidencia del ELN y de bandas criminales con esta incidencia en fronteras. Eso es indiscutible, es indudable que ellos pretenden ejercer ese control de lo ilegal, le cobran a los ilegales el paso. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.